Ah, shit. Aquí vamos de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vienen los suculentos y los ricos, gente. Esto es lo rico. Mira, mira. ¡Avuken! ¡Paz, qué rico! ¡Avuken! 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 ¡Qué delicioso! ¡Qué suculento! ¡Así, mira! ¡Así, mira! ¡Oh, sí! ¡Qué rico! ¡Oh, sí! ¡Ráscale! ¡Pero ráscale! ¡Aja! Un like si quieres que el doctor rasca así de rico. ¡Qué rico! ¡Rasca la pestoleta! ¡Oh, qué rico! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, ráscale perro! ¡Uf! ¡Qué delicioso! ¡Ya! ¡Avuken! 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 Heavy Machine Gun Heavy Machine Gun